Hola amigos bienvenidos a ARKITU En el video de hoy aprenderemos a insertar de manera correcta imágenes en AutoCAD para evitar que desaparezcan de nuestro proyecto y que salgan estos molestos anuncios Así que comencemos Para insertar la imagen que queremos a AutoCAD Lo primero que debemos de hacer es ir a donde tenemos la imagen guardada En mi caso la tengo en el escritorio Damos clic derecho sobre la imagen Clic en abrir con Y elegimos Paint Y abierto Paint vamos a la parte superior izquierda Y damos clic en la flecha de seleccionar Elegimos seleccionar todo Ya tenemos seleccionada la imagen Damos clic derecho sobre ella Damos clic en copiar Regresamos a AutoCAD De vuelta en AutoCAD Vamos a la opción de pegar Damos clic en la flecha Y elegimos pegado especial Nos saldrá este cuadro y elegimos esta opción Damos aceptar Como vemos ya no sale la imagen Solo es cuestión de colocarla donde queramos Para comprobar que no se borrará la imagen de nuestro proyecto Agregaremos la misma imagen Pero de la manera errónea Volvemos al escritorio Clic derecho Damos en copiar Volvemos a AutoCAD Y aquí la pegamos con Control V Colocamos bien la imagen La moveremos al lado de la otra Y guardamos nuestro proyecto Recuerden que la imagen que agregamos de manera correcta Es la del lado derecho Y la del lado izquierdo es de la manera errónea Cerramos AutoCAD Eliminamos la imagen Y volvemos a abrir AutoCAD Abrimos el proyecto A la hora de abrir nuestro proyecto Nos muestra este aviso Que dice que no se puede encontrar la imagen en nuestro proyecto Damos a abrir Y en efecto Como vemos La imagen de la izquierda No se encuentra en nuestro proyecto La única que permaneció Fue la del lado derecho Espero que este video Les haya funcionado Si es así Házmelo saber con un like Suscríbete Y ayúdanos a llegar A los mil suscriptores Comparte este video Con tus amigos Y si tienes alguna duda Me la puedes hacer En la caja de comentarios ¡Suscríbete!